Bienvenidos todos, aquí un nuevo video de este curso de Revit 2022 enfocado específicamente en RevitMep. En esta ocasión, pues, dando continuidad y dando cierre a la clase de instalaciones eléctricas, nos centraremos en cómo modelar bandejas utilizando la herramienta CableTrain. Así que sin más, pues, vamos a comenzar. Bien, entonces, pues, el día de hoy, ya para dar fin o dar cierre a este apartado que vendría a ser el curso de instalaciones eléctricas, pues, nos enfocaremos en una herramienta en específico, que es la herramienta CableTrain. Esta herramienta propiamente dicha sirve para modelar lo que vendrían a ser bandejas eléctricas. ¿Ok? Entonces, pues, vamos a ver qué es, cómo funciona, y van a darse cuenta que es bastante sencillo, ¿no? Considerando todo lo que hemos visto, es bastante fácil. Para poder utilizar la herramienta CableTrain, pues, simplemente hay que darle clic, y van a ver que dentro de la plantilla, o de hecho, por defecto, porque estos tipos no se pueden borrar en Revit, vamos a tener dos tipos de familias, ¿no? Primero, lo que vienen a ser CableTrain with Fitting, es decir, familias eléctricas de la bandeja, con accesorios, es decir, con codos, T, etc., y la bandeja sin accesorios, ¿no? Es muy similar a cuando vimos otros elementos, pues, de MEP. En este caso, yo me voy a centrar en cualquiera, de hecho, todas funcionan igual. Entonces, simplemente tienen que saber que hay diferentes familias, ¿no? Algunas hacen referencia con tapa, otras sin tapa, pues, en este caso, tipo escalería, ¿no? Como es, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Ah, por cierto, las bandejas se ven a detalle únicamente cuando cambiamos la vista a fino. Si no, no se ven. Entonces, puedes ver que hay diferentes tipos de bandeja, ¿no? Tenemos, pues, las bandejas sólidas, por defecto, y tenemos la bandeja tipo escalería, ¿no? Que es diferente. El nombre oficial, no estoy seguro si es ese, me lo dejan en los comentarios, por si por ahí me estoy equivocando. Entonces, pues, ¿cómo funciona esta herramienta? La herramienta, por defecto, se va a trazar como si fuera una línea, es decir, se comporta como una tubería, la verdad, y se van a dar cuenta que no hay herramientas de dibujo. Así que simplemente se pueden hacer tramos rectos, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo seleccionar, dar un clic a un lado, y empezar a hacer un trazo. Y cuando yo empiezo a darle continuidad, automáticamente se agregan los accesorios. Es decir, se modela exactamente igual como si estuviéramos modelando un tubo, un conduit, es idéntico. No hay diferencia. ¿Ok? Entonces, pues, vamos a ver cómo está compuesta, ¿no? Vamos a seleccionarlo, vamos a ir a un section box, y vamos a ver, pues, cómo interactúa con el entorno, ¿no? Aquí tengo la bandeja. Entonces, pues, por defecto, una bandeja eléctrica también tiene parámetros. Los parámetros, por defecto, hacen referencia a la justificación, entendiéndose por justificación el punto de referencia para poder hacer el modelo, o para poder modificar el trazo, ¿no? Por ejemplo, ahorita, si yo tengo la justificación en el centro, la justificación horizontal, por cierto, pues es que el punto va a estar al centro, ¿no? Si lo muevo a la izquierda, se va a ir para la izquierda. Si lo muevo a la derecha, se va a ir a la derecha. Y lo podemos ver, ¿no? Miren, left, ahí está. Right, ahí está. Y también yo puedo cambiar la justificación vertical. Es decir, si quiero que esté en la parte superior o en la parte inferior. Top. Bueno, entonces ahí ven que sí se reubica, ¿no? Así que, pues, por ese lado está bastante bien. Y luego tenemos lo que vendría a ser por defecto el nivel de referencia. Es decir, cada vez que tú modelas una bandeja, necesita un nivel, ¿no? A cual referenciarse. Y en base a ese nivel, te va a dar cotas de referencia. Estas cotas son tres. Noten que es bastante parecido a las tuberías. Que es, pues, la cota inferior, que es el bottom. Tenemos la cota al medio, que es, pues, el middle, ¿no? Y tenemos la cota superior. Que es el top. Y esas cotas son reales, ¿no? Yo las puedo modificar si gustan. Por ejemplo, si yo sé que, pues, el cielo raso no se está a 260, yo necesito que esté a 275, pues lo acomodo y se va a ajustar, ¿no? E inmediatamente todas las demás cotas también se van a actualizar. Ahora, también la bandeja por defecto, al ser un elemento, pues, muy, digamos, versátil al momento de modelarlo, también puedo cambiar sus dimensiones. Entonces, yo puedo seleccionar el tramo y van a ver que en la parte superior tengo, pues, ancho y alto, ¿no? Noten, por cierto, que por defecto está en milímetros, ¿no? Si yo lo cambio, por ejemplo, 100, pues, modifica. Si le pongo 150, se hace más gordito también. No necesariamente va a estar en milímetros, pero, de hecho, lo usual, al menos aquí en Perú, es trabajar la bandeja en milímetros. Sí he tenido casos muy puntuales en proyectos donde, pues, lo he visto en pulgadas, pero generalmente es en milímetros. Si aún así te interesa cambiar la unidad con la cual tú vas a modelar este elemento, podemos ir directamente al Project Units, ¿ok? Y venir en donde dice eléctrico. Dentro de esto, así como vimos lo que era el Conduit Size, que es la dimensión del Conduit, también por aquí, arribita, de hecho está aquí, hay uno que se llama Cable Trace Size, que hace referencia a la dimensión o la unidad con la cual vamos a venir las bandejas. Entonces, si tú quieres, lo cambias, ¿de acuerdo? En lo personal yo no lo cambio, como les digo, aquí en Perú es bastante común usarlo en milímetros, entonces yo lo dejo en milímetros. Y de hecho creo que todo lado es en milímetros. No estoy seguro si habrá otra escala, otra, perdón, otra unidad. Pero bueno, así es como lo voy a dejar yo. ¿Ok? También se van a dar cuenta que si yo hago, por ejemplo, una unión, no digamos, no sé, acá quiero que salga porque hay un tablero, cuando yo lo conecto, inmediatamente se genera la T. ¿Lo ven? Y también puedo crear una cruz, miren. Igualito como si fuera, pues, una unión sanitaria, por decirlo así, ¿no? El codo se puede convertir en P. Puedo quitarle también. Y la T se puede convertir en cruz. Obviamente voy a necesitar las familias, ¿no? Por defecto, como estamos usando una plantilla MEP, las familias ya vienen. Si tú no tienes la familia, pues tendrías que importarlo, ¿no? Ya hemos visto cómo importar familias, entonces pues no lo voy a repetir, pero ya saben que ahí están. Muy bien. Una vez que nosotros empecemos a modelar, muchas veces por temas de lo que se denomina compatibilización, es decir que, pues, la interacción de un modelo con diversas especialidades, pues puede que yo tenga, no lo sé, una tubería de agua contra incendios por acá y la bandeja, pues, tenga que hacer un quiebre, ¿no? ¿Cómo se hace ese quiebre? Pues esta bandeja, al modelarse como cualquier elemento MEP, como si fuera una tubería, es bastante práctica la gestión de elementos. Por ejemplo, si yo quisiera, vamos a ponerle el mismo diámetro, vamos a poner 500, ahí está. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer aquí un quiebre, pues yo puedo hacer un corte, hago un corte, y voy al corte. Y en el corte, pues, lo que yo podría hacer es directamente reducir el tamaño y, pues, dibujar una bandeja con la pendiente que yo quiera, ¿no? Y ahí está. Ahora, si no me deja, a veces es porque es diámetro mínimo en función al tamaño, ¿no? Vamos a dejarlo acá. Vamos a subirle un poquito, y aquí venimos así, ¿no? Y ahí está. Entonces vas a ver que puedo hacerle un cambio de nivel sin ningún problema, ¿no? Y de hecho, bastante sencillo, a mi parecer, en función a todo lo que ya manejamos a estas alturas del curso, ¿no? Entonces, pues, de esta manera podemos hacer un cambio de nivel. Si de allí, pues, este, no lo sé, quiero bajar, pues yo puedo venir al mismo corte y bajar. Ahí está, no hay bajo. Ahora, este diámetro que puede que les parezca el radio, perdón, el radio de curvatura, si les parece mucho, es un tema directamente de la familia, porque la familia ya viene preconfigurada así. Entonces, pues, si tú quieres modificar el radio, puedes venir aquí, pero para ello tienes que seleccionar el elemento, ¿no? Lo seleccionas, vas al radio. Y en este radio podemos, por ejemplo, reducirle, ¿no? Entonces, pues, de esta manera hacemos algunos ajustes. Unos 50, dos enos 50. Y ya está, ¿no? Entonces, pues, así incluso puedo quizá ajustar un poquito más, ¿no? Y evitar el cruce con otra especialidad. ¿Correcto? Entonces, es bastante práctico, de hecho, y trabajar bastante sencillo el usar bandejas. Ahora, algo que deberían tener en consideración cuando trabajen con este tipo de elementos, ¿no? Al menos más allá de usar la herramienta, es el hecho de que yo recomiendo siempre que cuando hay bandejas eléctricas es porque el proyecto ya es más complejo. Entonces, les recomiendo siempre cuando modelen, vinculen todas las especialidades. Eso, a nivel de proyectos, créanme, genera gran retrabajo con algo tan sencillo que es vincularlo, ¿no? Simplemente el modelador no lo hace y, pues, comete muchos errores. Y retrasar luego es un trabajo adicional y, encima, estirioso. ¿Ok? Entonces, pues, con esto tenemos automáticamente las bandejas. Muy bien. Una vez dicho esto, pues, luego yo voy a requerir, pues, en cierta manera, empezar a gestionar información de la bandeja propiamente dicha. ¿Ok? ¿Cómo es, por ejemplo, pues, este... No lo sé, gestionar la dimensión, cómo se va a representar esto, pues, hablando, obviamente, ya de documentación, ¿no? Porque, pues, como esta es literalmente la última clase de MEP, también vamos a ver anotaciones para no separarlo en dos videos, ¿no? Ya que he visto, pues, que por ahí la información puede ser redundante, entonces, un video más, pues, no lo considero necesario. Entonces, pues, para ello, nosotros directamente, si queremos obtener información de la bandeja, como es, este... En primer lugar, ¿no? Algunas personas al valorar la bandeja no les gusta que se vea este eje porque les mancha el plano. Entonces, ese elemento directamente lo puedes buscar en el Visiflitten Graphics y apagarlo y está más limpiecito, ¿no? También si, este... Tú quisieras, por ejemplo, no lo sé, que... No sé, esta bandeja, digamos, que no es de eléctricas, es de comunicaciones, ¿no? Yo quiero que tenga un colorcito, y otra bandeja que es de otra especialidad porque tenga otro color, pues, yo puedo usar filtros para pintarlo, ¿no? Que ya lo hemos visto, de hecho. Ahora, ¿los elementos mep se pueden pintar? Sí. Tú puedes, por ejemplo, en bandeja, venir aquí y cambiarle el color de la línea, ¿no? A los dos. Le pones, ¿no? Lo sé, en naranjita. Y automáticamente se va a pintar en naranja, ¿no? Todito. Ya está. Ahora, arquitecto, yo lo quiero churar. Bueno, pues, aquí entramos en conflicto un poquito, ya que la verdad depende. ¿A qué me refiero con que depende? Si son atentos a lo que estoy mostrando, se van a dar cuenta que los elementos mep por defecto no se suelen achurar. O sea, no tienen un patrón de achurado, ¿no? Como para pintarlo de un color. Y esto es una limitación entre comillas de software porque por defecto no se pueden pintar. Y muchos dirán, Argreto, pero yo recuerdo que en sanitarias sí estaba pintado. Eso sucede directamente porque sanitarias estamos trabajando con sistemas sanitarios. Y esos sistemas, si recuerdan, tienen una configuración, si lo vemos aquí, como Piping System, tienen una configuración gráfica. Y esta configuración gráfica permite pintar cosas. Además que también tiene un material. Entonces, con esto controlamos las líneas y con esto la textura. Así que, pues, es por ello que Sanitaria se pintaba. Pero si ustedes ven una bandeja, la bandeja no tiene sistema. No tiene, no es posible ponerle sistema a una bandeja. Entonces, para este tipo de situaciones nosotros requerimos trabajar con filtro. Los filtros ya lo hemos visto también, pero lo voy a recalcar aquí para que entiendan cómo es que se valora la bandeja en documentación. Simplemente voy a añadir un comentario porque voy a usar el filtro con comentario. Ya en proyectos propios puedes usar parámetros propios. Entonces, vamos a ponerle, a ver, bandeja. Así de original soy. A ver, ponemos bandeja y pues voy a usar un filtro que pinte todo lo que se llama bandeja. Vamos a venir en filtro y vamos a añadir un nuevo filtro. Esta parte de los filtros ya la hemos visto, deberíamos conocerlo. Ok, igual si no sea en MEP hemos pasado por arquitectura y estructuras, entonces deberíamos tener la capacidad de usar un filtro, pero igual lo defino rapidito. Aquí nosotros podemos crear un nuevo filtro. Ok, clic y le pongo filtro de bandeja. Bueno, mi filtro para bandeja. Noten que es un nombre random. Una vez que yo puedo definir el filtro para la bandeja, luego Revit me pide que especifique en qué categoría o a qué categorías quiero que afecte el filtro. Como la categoría es cable tray, buscamos ambos, ¿no? Cable tray, fitting y el cable tray pues que hace referencia al tramo. Una vez hecho esto, pues Revit también me va a pedir, ok, quieres tener este filtro que afecte a estos elementos, pero ¿cuál va a ser el criterio del filtro? Yo como llené el parámetro comentarios, que es comment, lo voy a filtrar por este parámetro y le pongo que quiero que el filtro afecte a todos los elementos cuyo comentario diga bandeja. Una vez hecho esto, doy ok, doy ok y ya está. Y lo curioso es que el Visibility Graphics por defecto del model no permite ponerle hatch o texturas a algunos elementos, pero el filtro sí, permite a todos, de hecho. entonces aquí yo lo puedo pintar de lo que yo quiera. Hay un naranjita, ahí está. Y van a ver que automáticamente se pinta. Entonces, de esta manera es como yo puedo controlar la gráfica de una bandeja de una manera más práctica, más lúdica, más agradable gráficamente para poder mejorar mi expresión al momento de hacer mi plano. Ok, entonces con eso tenemos arreglado lo que viene a ser pues directamente el modelo y la valoración gráfica. Luego, si nosotros queremos por decir o por ejemplo etiquetarlo para obtener información, es tan sencillo como crear una etiqueta que de hecho ya lo hemos visto pero lo voy a repetir. Simplemente venimos en Annotation Symbol y buscamos una etiqueta genérica. Ya saben que puedes buscar cualquier plantilla, pero a mí me gusta usar genérico y de ahí lo migro a cualquier otro. Con esto pues yo puedo eliminar esto y cambio la categoría a Cable Trade y aquí está, mira, Cable Trade Tag. También, por cierto, si ya tienes la actualización de 2022, acá ya puedes buscar, ¿no? Esto ya está disponible en 23 en adelante, pero puedes buscarlo, ¿no? Ok, y aquí pues ya sabemos que en una etiqueta yo voy a trabajar con textos paramétricos y estos textos pues no son más que un label, y aquí buscamos la dimensión que es el Size. Por cierto, el Size es un parámetro que te va a mostrar la dimensión completa, pero si yo quisiera obtener información independiente uno por uno, porque tal vez en un corte solo me interesa la altura, ¿no? Pues yo puedo buscarlo también uno por uno, como es Height para la altura y el Width para el espesor o el ancho, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el ancho y la altura es el Height en realidad. Y con el Size obtengo ambos, ¿no? Ya saben que este es un valor de ejemplo y aquí lo tengo. Vamos a cambiarle el tamaño a dos milímetros. Ahí está. Y lo cargo. Ah, ya tengo algo que se llama Family 1. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a guardarlo con otro nombre y lo voy a llamar pues Etiqueta Bandeja. Ya está. Y lo cargo. Y ahora van a ver que cuando me acerco a la bandeja efectivamente, pues, se coloca la etiqueta, ¿no? Arquitecto, se ve muy feo. Bueno, no es cuestión de estirarlo un poquito. Lo agarro y lo estiro. Lo recargo y ya está. Y de esta manera empiezo a tenerlo, ¿no? Ahora, algunas personas como ya saben que se trabajan en milímetros omiten la unidad. Entonces, si tú quieres omitir la unidad, lo puedes omitir. Simplemente vienes a la unidad de la bandeja y le quitas el milímetro. Solo que, generalmente, cuando se trabajan en milímetros, muchos sí le dejan la unidad. Es por ello que Revit por defecto también le deja. Pero si a ti no te gusta o te arde el ojo, pues le quitas, ¿no? No pasa nada. O tal vez tú quieres solo los milímetros al final y no al inicio. Entonces, pues, allí sí podemos editar la familia y en este caso simplemente lo ponemos como prefijo, ¿no? Esto es, ojo, esto es asumiendo que yo sé que siempre va a ser milímetros porque la etiqueta siempre le va a poner milímetros, ¿ok? Hay que tener cuidado ahí. Y ya está. Entonces, ahora sí dice 500 por 100 milímetros, ¿no? Si no, usas las unidades y pues el resultado directamente es igual. ¿Ok? Entonces, lo mismo aplicaría para un 3D, ¿no? Si tú directamente lo que quieres hacer es pintarlo del mismo color en un 3D, vamos a ver el color, quiero añadirlo para... ¿Está? Y quiero pintarlo en un 3D, pues el filtro funciona exactamente igual. Uy, este nuevo. Y lo pinto del mismo color. Y ahí está, ¿no? Tengo mi bandeja eléctrica. Bien, por la parte sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si hayan aprendido, recuerden que si mis videos les son de gran utilidad, no olviden dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que estén al tanto cada vez que subo un nuevo video. Soy Jorge Gómez Ochoa. Hasta la próxima. ¡Gracias!